PAPIZ TURBINE BUSTA FILMS 1. PRESENTA PAPIZ TURBINE Las turbinas PAPIZ TURBINE son una familia de motores turbohélices y turbofan diseñados y construidos por Juan Manuel PAPIZ, técnico electromecánico especializado en metalúrgica y minería, además de piloto comercial de avión, con un importante conocimiento en mecánica aeronáutica. Estas turbinas son de diseño y fabricación 100% argentinos. No llevan piezas de ninguna otra turbina, esto es algo que no tiene precedentes en el país, patentes en tramite entre las cuales está el diseño de un sistema de inyección que le permite gastar lo mismo que un pistonero de esa potencia lo que la hace única en el mundo, materiales de primer nivel como inconel, titanio, cerámica, inoxidural. Turbina Prometeo Características técnicas generales Tipo Turbohélice de dos etapas de quemadores duales potencia nominal 300 SHP potencia residual 18% aprox diámetro del motor 240 mm diámetro total con caja común 480 mm largo sin tobera y sin hélice 80 mm consumo estimado a máxima potencia 85 litros por hora consumo estimado a crucero 75% 73 litros por hora consumo estimado en ralenti 28 litros por hora combustibles admitidos JP, diésel y voy diésel sistema de inyección Electrónica y mecánica RPM max de la turbina 65.000 RPM max de la hélice 2.750 caja reductora Dos etapas, helicoidal y planetaria de diseño propios sistemas de control EQ en tablero con pantalla para lectura de parámetros en el tablero Encendido Automático con botones y start que perite al piloto el encendido por medio de un solo botón y el EQ controla los parámetros y secuencias de encendido para evitar errores Tiempo Tvo 1.200 horas esquema de tiempos de servicio 100, 250, 500, 750 y 1.200 horas peso estimado 100 kilos Helices recomendadas Aviel helices, bipalas de paso variable, ripala de paso variable, sistemas de paso variable eléctrico En este momento Argentina está pasando por uno de los peores momento económicos, esto podría golpearnos pero por suerte Papiz Turbine pasó fronteras y tiene interesados con intenciones de compra firmadas por más de cinco países entre los que se destacan Brasil, Italia, USA y Australia Para Papiz Turbine presentó Gustav Films 1 Salta, Argentina